Estamos con Humberto Jara, que publicó el año 2005, un libro que ahora resulta completamente premonitorio. Historia de dos aventureros. La política como engaño. Humberto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, entiendo que vas a sacar una nueva versión ahora con los acontecimientos, ¿no? Sí, estoy trabajando en una versión ampliada del libro. Una versión ampliada del libro, que incluye todo lo último. Lo último y algunos otros episodios que han ido pasando medio desapercibidos, o en todo caso había, entre comillas, una prohibición de decir cosas, porque te acordarás que durante su quinquenio se instaló una especie de verdad histórica que solamente la podían decir quienes estaban de acuerdo con Toledo. Todo aquel que opinaba distinto, lo primero que hacían era acusarlo, insultarlo, cuestionarlo, o lo que fuera. Pero bueno, la historia siempre pasa y las cosas van quedando. Entonces ahora es momento de poder contar esa historia que los reescritores de la historia quisieron imponer. Y creo que ahora sí hay una coyuntura como para mostrar los hechos tal cual fueron. Ahora, en este libro que tú publicaste hay una serie de historias que algunos las conocíamos parcialmente, algunas no las conocíamos, pero en general pintan claramente la personalidad, las actitudes, la conducta de estos dos personajes. A ver si tú puedes contar brevemente algunos de los hechos, de las anécdotas, digamos, que figuran en ese libro. Creo que la cosa comienza en el año 95, cuando él se presenta por primera vez, me parece, ¿no? Yo diría que incluso antes, pero sí, políticamente... Ah, con Manrique. Antes, con Manrique en el 93. Exacto, en el 93. Cuéntanos lo de Manrique. A ver, yo creo que hay que tener un contexto ahí. Lo primero es, en las últimas semanas, hemos empezado a ver a algunos personajes cercanos al toledismo que participaron de todo esto, haciéndoselo sorprendidos, diciendo, ¡qué barbaridad! Toledo había sido esto, ¿no? Y otros, incluso, hasta se han declarado ingenuos. Y la verdad que si uno les decía ingenuos dos meses antes, se hubieran protestado. Pero ahora se declaran ingenuos. Toledo no es un descubrimiento con el caso de Odebrecht. Toledo ha sido un personaje que siempre ha estado o en los límites de la ley o transgrediendo la ley. Y eso ha sido siempre. Entonces, lo que pasa es que hay gente que no quiso ver, o gente que sabiéndolo, lo protegía porque le daba una ventaja, y porque el ciudadano común y corriente no tiene por qué estar tan al tanto. Pero él, la primera aparición pública, fuerte, si se quiere, se da en el año 1993, cuando se le descubre que estaba detrás de la operación de Clae. La operación para los más jóvenes, en la que miles de peruanos fueron estafados hasta llegar a un monto de 300 millones de dólares por un señor que puso una financiera que era una estafa total y que terminó en prisión. Bueno, uno de los que lo asesoraba era Toledo. Y de ahí viene el primer, digamos, membrete que quiso usar de Cholo de Harvard. Porque hubo una fotografía en la cual estaba en Harvard junto con el estafador Carlos Manrique, que es el que le pagó el curso que hizo en esa universidad, en la que él no estudió, sino estuvo... ¿A Carlos Manrique le pagó el curso? Claro. Y el año 93, en el programa Panorama en el que yo dirigía, publicamos las fotografías donde estaba este señor. Le molestó y etcétera, etcétera. Y también existe un cheque que cobra su hermano Pedro, que luego reaparecería en el gobierno también haciendo negocios. Entonces, desde ahí Toledo es un personaje que a lo largo del tiempo ha estado teniendo actuaciones que son equívocas, ¿no? Y en el año 95 él aparece, presenta firmas, 115 mil firmas, de las cuales solamente eran válidas 32 mil. Por lo tanto, las otras habían sido falsificadas. Y luego... Bueno, eso no necesariamente. O no necesariamente. No, pero digo esto como antecedente de lo que va a ocurrir después. Entonces, se presenta a ese proceso electoral. Tomando lo que hoy llamamos un partido de vientre alquiler, que fue CODES, Convergencia Democrática. Pero en el año... Ahí estaban José Barba. José Barba, sí. Y ya no recuerdo quién más. No, solo él. En ese momento solo él, sí. Y en el año 1999 existió... Ahora, en este hecho del 95, ¿no hubo la mano de Montesinos también? Sí, claro. Porque poco, si mal no recuerdo, dos días antes él no tenía inscripción. Y de pronto apareció como el abanderado de un grupo que sí tenía inscripción. Y en ese momento se mencionó, se dijo, por más que hoy hay algunos que se enojan, que el rol que jugó Toledo en los comicios del año 95 fueron el de restarle alguna votación a Pérez de Cuellar. Porque Pérez de Cuellar, recordemos, ingresa o lanza su candidatura del año 95, ingresando por Puno, Cusco, Arequipa y después recién llega a Lima. En un mensaje para poder captar el voto de las ciudades andinas. Claro. Entonces, lo que ven como estrategia es oponerle al esquema este, ¿no? Del Cholo, que se hizo de abajo, que podía calcular ahí. Para poder restarle votos a Pérez de Cuellar. Y ese fue un rol que jugó a favor del fujimorismo, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí se supone, se deduce que pudo haber estado en la mano de Montesinos. No hay ninguna evidencia. Hay algunas en las que hay que investigar un poquito y tener las pruebas, sí. Pero después sí, parece que hubo una, en el asunto de la falsificación de las firmas, por ejemplo, del año 99, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Tú recuerdas? Claro, a eso es a lo que iba. Acá lo que ocurrió fue, el año 1999, todos recordamos que se hicieron muchas denuncias por la falsificación de firmas del fujimorismo. Lo cual está bien, si se había falsificado, había que cuestionar y todo. Pero el mismo esquema lo utilizó Toledo. O sea, Toledo falsifica firmas y llega a la presidencia de la República con una inscripción que proviene de planillones que fueron falsificados y que luego dieron lugar a una investigación en el Congreso de la Comisión Villanueva, que en el año 2005 acreditó y probó. Incluso se llega a acreditar la relación que él tenía con el notario de Montesinos, que era Medelius. Ajá, claro. Medelius que aparece además en la vida de Toledo, por lo menos en dos ocasiones notorias. La compra de la casa de Camacho es realizada en la notaría de Medelius, con un préstamo que se supone está garantizado por la sociedad conyugal Toledo-Carp, que en ese momento no era sociedad conyugal y pasa en esa notaría. Y en el año 99, cuando hay todo el evento de falsificación de firmas, hay cartas de Medelius enviadas hacia Montesinos hablando del rol de Toledo. Bueno, en esa época se decía, yo recuerdo que se decía que Toledo había recibido el apoyo de Montesinos para inscribir su partido, para poder socavar la votación o la intención de voto que en ese momento tenían primero Andrade y después Castañeda, me parece. Porque la propaganda, la prensa chicha y la propaganda, digamos, del gobierno de Montesinos estaba orientada, pues, a ir socavando a estos candidatos. A entrada de subida se lo bajaban. Entonces, al final, la esperanza era Toledo, para bajarse a Castañeda, me parece, ¿no? Y efectivamente lo logró. Sí, y en la línea de lo que tú dices, recordemos un spot que hace unos días lo recordó un periodista del Comercio, Pedro Ortiz. Aquel spot en el que Toledo sale hablando y diciéndole, señor Fujimori, usted ya construyó el primer piso, déjeme a mí construir el segundo piso. Entonces... Era una buena propaganda, ¿no? Era una buena propaganda, pero era dentro de este esquema publicitario que estaba siendo manejado por Montesinos. De acuerdo. Bueno, y hay, no sé, una serie de historias que me parece que cuentas ahí en tu libro. Este asunto de la confesión en un hotel en Miami sobre su omisión para adquirir el video Curio Montesinos, que no quiso hacerlo. ¿Cómo fue eso? ¿Recuerdas? El video Curio Montesinos se lo ofrecen a él y él no decide la adquisición de ese video. Y cuando eso es mostrado en un hotel de Miami, en el cual están varios testigos, dos de los cuales con los que he conversado, y que eran personas que estaban trabajando para él, apoyando su candidatura y todo, son los que dicen que efectivamente él no quiso adquirir ese video cuando le fue ofrecido, ¿no? Ofrecido, claro. Y ahí no es una suposición, no es una deducción, no es una interpretación. Esto está dicho, tengo los nombres de las personas que participaron en esa reunión y los que creo que con Hidalguía dicen y mencionan la realidad de esa historia, ¿no? De acuerdo. Hay el asunto también de sus estudios, en realidad, me parece que tú revelas que él no es un economista. No. No, él no estudió en Stanford, no es un doctor, un PhD en economía, sino en educación, creo, ¿no? Claro, la economía no es su caucau, como a él le gustaba decir. Él ha estudiado educación, es decir, para ser profesor. Y así como pudo elegir ser profesor de geografía, profesor de historia o profesor de algo, eligió ser profesor de economía. Pero no es un economista de lo que significa ser realmente un economista que va a la facultad de economía y cursa esos estudios. Y esto está acreditado por la propia Universidad de Stanford, que ese es el título académico que él tiene. Sí, pues... Lo que pasa es que él siempre jugó con decir las cosas, repetirlas, y quienes ejercen la mentira como un oficio tienen una ventaja. Tienen tal seguridad en la mentira que dicen que terminan instalándola como una verdad. Y de repente se la creen también. Probablemente, porque ahí habría que hacer incluso un análisis psicológico, porque la capacidad de mentira de Toledo es realmente alucinante, ¿no? Porque construye historias permanentemente, dice historias a cada momento, y en algún lugar, pues, por ahí se la creerá, y eso le da más convicción en lo que repite. Entonces parece creíble, porque cualquier persona normal dice, no puede ser que sin ser economista tenga el cuajo de estar diciendo, yo soy economista. Y el tema de la relación con Elian Karp, porque él se casó, se divorció, se volvió a casar, es una pareja, es una, digamos, es una... ¿cómo definirías tú esa relación? Como una sociedad. Una sociedad, ¿no? Para mí es una sociedad. Y precisamente el rol que está jugando Elian Karp en esa sociedad tiene que ver con los mensajes que envía a través del Facebook, ¿no? El que acabas de leer, por ejemplo, está tratando de politizar el tema. Acá hay una acusación concreta. Fiscales, pruebas, delito cometido y proceso de extradición. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que hace la socia de este asunto? Trata de politizar, trata de vender otra imagen. Incluso dice el campesino Toledo. Él nunca fue campesino. Hay que recordar que muy niño, su padre los trasladó a Chimbote y él creció en el puerto de Chimbote. Y ahí podría haber dicho pescador, tendría alguna coherencia, pero no campesino. Entonces, es una relación que ha estado basada... El lado que si se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, entra en su ámbito de decisiones personales. Pero lo que queda clarísimo es que aquí ha habido un manejo de sociedad, un beneficio mutuo, y por eso la defensa cerrada que tiene Elian Karp hacia él. Bueno, hay quienes incluso dicen que ya debería ser comprendida en la investigación, porque todos los que armaron el tinglado, digamos, financiero, por el cual recibió los 20 millones de dólares, son personas vinculadas al entorno de ella. Exactamente. O sea, ese esquema israelí que conduce hasta Maiman y que permite que se haga todo el desvío, la persona que pone a su propia madre para el manejo de lo de Coteva, para fingir esa situación, es Elian Karp. O sea, Elian Karp es la que le da todas las posibilidades de este fraude económico y poder desviar el dinero a donde finalmente llegó. Entonces, la investigación fiscal debe poner también el ojo en Elian Karp, porque es una sociedad que está muy, muy unida en todo esto. Exacto. Hablando del tema de madre, ya para ir terminando, hay otro dato que tú mencionas también, y es que él dice que su madre murió en el terremoto de Huaraz, de Ancash, y cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Él escribió una biografía suya, una autobiografía, que en realidad no la escribió él, como hace unos días lo ha relatado, se le escribió el escritor y periodista Jochamowicz. Y ahí él menciona que su madre murió en el terremoto, para embellecer mucho más. Pero eso nunca fue así. Si uno revisa, un ejercicio bien interesante para ver la personalidad de este señor es revisar su currículum. Y ahí uno empieza a encontrar una serie de inconsistencias y mentiras, porque está fabricado para crear la imagen del hombre humilde que se hizo a sí mismo. Sí, pues. Bien, Humberto, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a estar atentos a la aparición de tu nuevo libro, sobre la ampliación de este libro. Gracias, Jaime. Gracias por venir. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar ahora con Verónica Ferrari, del colectivo Con la Igual No Te Metas, y Beatriz Mejía, colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, porque mañana hay una marcha llamada por la vida. Y hay este gran debate en torno a si hay o no la llamada ideología de género en el currículum del Ministerio de Educación. Ese es un tema. Y luego vamos a tener el tema de educación propiamente dicho, y la participación, la importantísima participación innecesaria del sector privado para levantar el nivel de la educación pública peruana. Gracias. 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 Gracias.